Organización Osman Özge Torer Bala Hatun Bala Hatun es conocida no sólo por ser la hija de Osman Bey, sino también del jeque Edebali. En este sentido, es una personalidad que va más allá de ser la esposa de un líder. Lleva profundas huellas tanto de mujer fuerte como de madre. Además de ser la madre de Osman Bey, también asumió un papel importante como jefa de la organización Bacillan Irún. Bala Hatun llamó la atención con su valor y su fe al estar en el centro de conquistas y guerras. El hecho de que estuviera en primera línea es una prueba de que era a la vez una de las mujeres más fuertes del Kaji Obasi y una de las mayores defensoras de Osman Bey. Esta mujer fuerte luchó por ampliar su influencia social en lugar de conformarse con los papeles que le exigía su matrimonio. Bala Hatun fue un ejemplo para las mujeres de Kaji Obasi y las guió con su fuerza y sabiduría. Conocida por su justicia y compasión, Bala Hatun adoptó una postura firme incluso en tiempos difíciles e hizo todo lo posible por proteger a su pueblo. Su devoción a Osman Bey no se limitó a su voto matrimonial, sino que también apoyó su visión y su lucha. Bala Hatun es una heroína que merece su lugar en las páginas de la historia. Con su espíritu valiente y sacrificado, sirvió tanto a su familia como a su nación. Su presencia es una importante piedra angular en el establecimiento del Imperio Otomano. Incluso hoy, el nombre de Bala Hatun representa la creencia en el poder y el potencial de las mujeres. Bala Hatun no debe ser recordada solo como mujer. Es una figura que destaca por su capacidad de liderazgo y es una parte importante de la sociedad. Ha sido un ejemplo inspirador para todas las mujeres por su valentía, sacrificio y fe. La historia de Bala Hatun es un monumento que pone de relieve el poder y la influencia de las mujeres en la historia de Turquía. Incluso hoy, sus huellas siguen arrojando luz sobre la lucha de las mujeres. Fundación Osman Deniz Barut Bali de Ismijan Sultan Ismijan Sultan, madre del sultán Seliucida Al-Aadín, procedía de Coña. Tomando su poder del estado Seliucida, Ismijan Sultan chocó con Osman Bey en muchos momentos. Ismijan Sultan, que colabora con los enemigos de Osman Bey, desprecia a Kaji.